Les interesa Me decían, va, podríamos hacer una sala Y digo, si Nando y yo no tenemos ningún problema Si queremos, si vamos a hacerlo con el pal Y al final no quisieron Bueno, pues oye El enemigo se aproxima Elimínalos o captura su base Adelante Dices, va, tú que eres vicecomandante A ver, de esto Mira, yo de esto te digo lo que hay Nando y yo no tenemos ningún problema Al contrario, queremos hacer una sala Si lo hablamos muchas veces Se echan para atrás Cuando los suros igual, se echaron para atrás Yo no sé, tío, son todos unos rajados Nos tienen miedo Los han encontrado Blanco adquirido Una oruga perdida No nos movemos Oruga lista No nos movemos No nos movemos No nos movemos Nos han detectado Objetivo liberado Los tenemos Tengo uno aquí a la derecha Tengo uno aquí a la derecha dándome Uno de 75 Me acaba de dar Y ahora me viene un panzer Para disparar Buen tiro Objetivo fijado Otro impacto igual Y será en historia Objetivo fijado Objetivo fijado Toma Cargado Nos han detectado Enemigo visto El enemigo nos está mirando Listo Necesitamos otro objetivo Disparo listo Voy a por él estrenando Le cojo por la espalda Me tiro a por él El enemigo sabe Donde estamos ¿Listos para disparar? Ahora que Amirín Han destruido Uno de los nuestros Yo creo que para la base Nando Porque van a bajar ellos Vamos a la base Que mira Dos por un lado Y tres que bajarán de arriba Por lo menos O cuatro Vamos para la base Y si quieren algo Que vengan ellos Sabes Que vamos a defender Lo nuestro ¡Ey! Que me como la fuente Chaval Agua en la mar Anda que no hay sitio Para pensar que me voy a comer La fuente Nando Tan al medio fui Uy Voy a ayudar a este Que viene aquí Dos Voy a ver si lo ayudo Una 268 Y una Y75 Bastante tocados A ver si les podemos matar ¡Listos para disparar! ¡Nos han detectado! ¿Estamos dando bien? ¡Una oruga perdida! ¡No nos movemos! ¡Blanco adquirido! ¡Oruga reparada! ¡A conducir! ¡Nos han detectado! ¡Nos han encontrado! ¡El enemigo está capturando! ¡Nos han detectado nuestra base! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Bien! ¡A ver si me ha tocado al medio! ¡Me ha caído el trackeo, chaval! Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Objetivo fijado. Para mí, para allí, para la calle, para ti. Te estoy dando yo de culo, tranquilo. Te tengo yo de culo ahora. ¡Buen tiro! ¡Blanco no fijado! El enemigo solo tiene un carro. Podemos hacerlo. Llevo cinco, chaval. A ver si mato a este y me hago las. ¡Mira, y no le mato! ¡Ay, que no le mato! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me lo llevé! ¡Ja, ja, ja, ja! Es de la batalla, chaval. Sí, señor. Con el jefe ahí. ¡Ahí estamos! ¡Vaya partidón! ¡Vaya partidón, Nando! ¡7400! ¡De daño! ¡Maestría del i7! ¡Toma! Hoy se la sacó el botas y yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya partidón, Nando! ¡Joder! ¡Ves si es que eres el puto crack! ¡Eres el puto amo, jefe! Contigo tenía que ser, ¿ves? Esto sería lo mejor. Vamos a grabarla. Vamos a grabarla.